Servicio de Transmutación Mundial por Rubén Sedeño En el nombre de la divina y transmutadora presencia de Dios, yo soy, con el poder de Sadhiel, Arcángel de la Invocación, convocamos a todos los seres de luz, del rayo, fuego, luz y llama Violeta, con todas sus actividades, Elohim Arcturus, Arcángel Sadhiel, Madre Alexa, Madre Mercedes y Maestro Saint Germain, legiones infinitas de millardos de ángeles del fuego Violeta, con sus espadas flamígeras, vengan para acabar por siempre, con el mal en la humanidad y en toda la tierra. Invocación del rayo Violeta, Pilar de Llama Violeta, Cruz de Malta Violeta, Océanos de Fuego Violeta, Espada Violeta del Arcángel Sadhiel, Planeta Violeta, Corazón Amatista, Antorcha Violeta de la Madre Alexa, vengan, 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 acaben con el mal, acaben con el mal, acaben con el mal, ahora destruyan toda energía mal calificada, ausencia de bondad y todo lo que no sea seguridad en toda la humanidad. Yo soy la divina presencia de Dios del gigantesco, poderoso y envolvente Pilar de Llama Violeta, rodeando, cubriendo y rebasando, completamente mi ser y cada humano de pie a cabeza, de toda la tierra desde el Antártida al Ártico, cada rincón y escondrijo, quitándole poder a todo mal. Cada egopatía, megalomanía y narcisismo, autoritarismo, despotismo y tiranía, causante de sufrimiento, opresión y guerra. Pilar de Llama Violeta, Pilar de Llama Violeta, Pilar de Llama Violeta, ven y quema, ven y quema, ven y quema, rodea y envuelve, rodea y envuelve, rodea y envuelve, barra y borra, barra y borra, barra y borra, transmuta, consume y disuelve, transmuta, consume y disuelve, todo mal, ignorancia, oscurantismo y barbarie, dentro y fuera de la humanidad, devolviéndole a la tierra, su brillo original. Cruz de Malta del Maestro Saint-Germain, Cruz de Transmutación, Cruz Violeta, Cruz de Liberación, no hay poder en el universo que tenga más protección, disuelve todo mal, odio y desamor, rechazo, enemistad, inguina, rabia y discriminación. Cruz de Malta Violeta, Cruz de Transmutación, Cruz de Saint-Germain y Cruz del Perdón, quema, consume y disuelve, cada mal, maldad y mala intención, inarmonía, fealdad e impureza, dentro, fuera y atmósfera, del planeta, luz, tierra. Mares, océanos y oleadas, de llamaradas de fuego violeta, inunden, bañen, sumerjan y disuelvan, toda mentira y fingimiento, simulación y enfermedad en mí y en cada humano, en toda la faz oculta y visible, sobre y dentro de la tierra. y inundación y aluviones de fuego violeta, inunden y bañen, inunden y bañen, inunden y bañen, sumerjan y ahogen, sumerjan y ahogen, sumerjan y ahogen, todo mal, arrebato y guerra, ofensa y discordia, en mí, la humanidad, por dentro y por fuera, de toda la tierra. en el nombre de Dios, tomo en mi mano, la espada violeta, del arcángel, Sadkiel, flamea, blande y esgrime, el poder invencible y consumidor, del gran poder de Dios, haz retroceder al mal, sellando la puerta, destruyendo toda maldad en cualquier lugar, en mi ser, toda persona, y cada parte de la tierra. espada violeta, del arcángel, Sadkiel, corta y libera, corta y libera, corta y libera, todo mal y negatividad, todo odio y rechazo, en mí, cada persona, y la tierra. poder transmutador y consumidor, del planeta violeta, allí te lanzo, para consumir, disolver y desaparecer, toda ausencia de bien, perfección, unión y amor, falta de seguridad y orden, en mí, y en la humanidad, y todo, en derredor. poderosos señores, del planeta violeta, yo soy la fuerza disolvente, del mal, del gran poder de Dios, aquí y ahora, en expansión. Planeta violeta, te envío todo mal, sufrimiento y dolor, envidia y ambición, para su disolución, ha llegado a su fin, la ignorancia, ha llegado a su fin, el dolor. Santo corazón amatista, bendito corazón de Dios, disuelve en cada humano, el odio, todo mal y el dolor, porque Dios es amor. Corazón amatista, corazón de amor, corazón bendito, corazón de Dios. 계속... ... ... ¡Gracias! Ahora flamea en mi mano la antorcha de llama violeta de la amada Madre Alexa, incinerando todo mal en mí, toda persona y el planeta tierra. Antorcha violeta de la Madre Alexa, rodea y libera, rodea y libera, rodea y libera, envuelve y flamea, envuelve y flamea, envuelve y flamea, liberta y quema, liberta y quema, ondea y rodea, ondea y rodea, ondea y rodea, demoliendo cada mal sobre este planeta. Yo soy sellando con el poder de mil soles, la acción del maestro Sonderman, la Santa Matista y el pilar de llama violeta, los océanos de luz violeta y la cruz de llama violeta, la espada del arcángel Zadkiel, la antorcha violeta de la Madre Alexa y el planeta de llama violeta, Haciendo desaparecer el mal sobre la tierra. Suena, suena, suena la campana, campana de la Madre Alexa, libertad, libertad de la ofreción, final del mal sobre la tierra. Gracias. 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 Gracias.